Hola, seguimos pensando y trabajando en nuestros empresarios digitales, por eso en esta oportunidad estamos abriendo una convocatoria conjunta con el Ministerio de Comercio y el PTP para lograr transformación digital productiva. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos acercar a nuestros emprendedores a lo que la industria está necesitando, a la demanda. Por esa razón estamos hoy buscando a muchos, fundamentalmente, que quieran trabajar en metalmecánica en Santander y en turismo y salud en el Atlántico. Esta es una convocatoria que tiene una bolsa de más de 600 millones de pesos y que se cierra el próximo 30 de julio. Por favor, no duden en consultar esta página y esta cuenta de Twitter para que tengamos la posibilidad de responderle sus dudas. Desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.